Serenate, serenate, serenate que ya voy Serenate, serenate, serenate que ya voy Tienes que darme un beso a solas y no apurarme, sino abrazarme Que junto a este compás mi corazón dirá Serenate, serenate, serenate que ya voy Mis ansias corren hacia tu lado, pero negrita, corre, corre, corre Serenate, serenate, serenate que ya voy Serenate, serenate, serenate Esa nube que pasa Contemplando mi pena Ella solo comprende cuánto sufro por ti Yo te quise y te quiero Como nunca había nadie Pero tú no supiste Comprender mi pena Esta nube que pasa Contemplando mi pena Esa nube que pasa Contemplando mi pena Contemplando mi pena Esa nube que pasa Contemplando mi pena No 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 Cuántas horas siempre he leído a lo callado Tantos, tantos cigarrillos apagados Y yo aquí, y yo aquí, pensando en ti Pensando en ti, y yo aquí sola, sola, sola Como una ola en el mar de gente Interente Interente A mi pena A mi pena Estar sola, 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 sola sin ti Hay que estar sola, 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 sola sin ti Solas sin ti Solas sin ti Solas sin ti Tu sabes por qué Tu sabes por qué Tu sabes por qué Y yo aquí, y yo aquí, pensando en ti Solas, sola, sola, sola como una ola en el mar de gente Y yo aquí, y yo aquí, y yo aquí, como una ola en el mar de gente Interente A mi pena 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 Sola sin ti Sola sin ti Sola 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 Sin ti 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 Sin firmar un documento Sin pelear un previo aviso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Sin palabras nos marchamos No me obligas ni te obligo Porque al fin te desviamos Tú conmigo, yo contigo Tu destino es como el mío Como el mío Si eres viento yo soy vera Yo soy vera Si eres viento yo soy vera Yo soy río Si eres viento yo lamento Yo lamento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Tu destino es como el mío Como el mío Si eres viento yo soy vera Yo soy vera Yo soy vera Yo no estoy cansado Yo soy vera Yo soy vera Yo soy vera Yo soy vera Yo lamento Y no sé Yo soy vera Un compromiso ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo la weá? ¿Nos matan y nos violan y nadie hace nada?